El Ministerio del Interior Gracias a la alerta del ECO 9-11, en la cual indicaba que una persona se encontraba en el interior de un inmueble, se coordinó con las unidades uniformadas del sector de Cayambe, antinarcóticos y el Golfo, las unidades del GUE para poder ingresar al domicilio, la cual se logra detener a una persona de la tercera edad, la cual tenía sustancia, y ahí en el interior del domicilio se logra igual de la misma forma registrar y hacer la revisión en todo el inmueble, encontrando en varias de las habitaciones sustancias y objetos de dudosa procedencia. Así mismo está esperando con la Fiscalía para hacer levantamiento de las evidencias y seguir con el trámite legal correspondiente. En la última semana sí se han logrado ubicar los 152 kilos que se incautaron, y más de este trabajo aquí en el sector de Cayambe, que es importante para cumplir con la seguridad que se pide para los sectores. Se encuentra también sustancia verdosa, que es marihuana, es posible que lo que utilizaban como distribuidores ya estaba llegando a cada uno de los distribuidores principales. El trabajo no para en este momento por la emergencia que se tiene, se encuentra trabajando en la ciudad en todos los campos que tiene la Policía Nacional. El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior